Hola a todos y todas, bienvenidos un día más aquí a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a desmentir aquellos mitos sobre la vitamina B12, es decir, todo aquello que no es cierto. Y bueno, para aquellas personas que me seguís por Instagram, no es algo que os sorprenda, porque estuve hablando hace un tiempo sobre ellos, hice algunas publicaciones, así que podéis ir allí también para verlo, algunos comentarios que también hice al respecto, pero aparte también en el vídeo de hoy voy a dar respuesta a alguna de vuestras dudas que me habéis dejado también pues por Instagram. Así que si queréis ir directamente a las dudas, os dejo aquí abajo en el momento exacto donde es, y si no, pues también quedaos para ver todos aquellos mitos que a lo mejor desconocíais de esta vitamina. Y es que como sabemos todos y todas, la vitamina B12 es algo que está presente desde que decides dar el paso hacia el veganismo, hacia el vegetarianismo, etcétera, etcétera, y es algo por lo que muchas personas pues un poco van al degüello diciendo que nos faltan pues diríamos algún tipo de vitamina. Tengo un vídeo más en concreto donde os explico, que lo tenéis aquí arriba, explico exactamente pues la cantidad a tomar, también de dónde procede la vitamina B12, así que después de ver este vídeo podéis acudir ahí para que os quede todo mucho más claro. Como considero que es muy importante entender un poquito sobre nutrición independientemente de si se ve vegano o no, vamos a desmentir aquellos mitos y que también tengáis otro argumento a la hora de si hay alguna persona pues que os ataque un poquito a la hora de dar el paso hacia el veganismo. Así que bueno, comenzamos. El primer mito de todos es producimos nuestra propia vitamina B12. Efectivamente producimos vitamina B12 en un apartado del intestino que es el colon, con algunas bacterias allí presentes, pero la absorción se produce en el ileón, que es un apartado anterior al colon. Por lo tanto, esa absorción no puede llevarse a cabo, lo que produce que finalmente pues sea excretada. Por ese motivo es que se recomienda a personas tanto veganas y vegetarianas que se suplementen con vitamina B12. E incluso hay algunas poblaciones un poquito más de riesgo a partir de los 65 años en las que también se recomienda. Pues como hemos visto, la vitamina B12 no la podemos producir nosotros propia, pero sí que hay otro mito también muy conocido entre las personas veganas, que es que podamos obtener esa vitamina B12 con algas o incluso con productos fermentados. Tengo que decir que este tipo de alimentos contienen análogos, no deben considerarse como formas activas. Pueden aumentar la vitamina B12 sérica y enmascarar además un posible déficit en las analíticas. Además las algas tienen un alto contenido en yodo, por lo que consumirlas de forma ocasional no tiene por qué producir ningún problema, pero sí que es algo que aquí en Occidente no estamos acostumbrados a consumir de forma diaria y eso es algo que se debe tener en cuenta. Y bueno, como visteis también en el post que comenté, solamente hay dos excepciones, una es la chlorela y otra es las algas nori, en las que sí que se está haciendo investigación porque sí que se ha encontrado B12 activa, pero a día de hoy pues no encontramos aún evidencia científica de que haya una cantidad suficiente como para que no haga falta suplementación. Y luego vamos al mito más famoso que es que la vitamina B12 es producida por la carne, que es lo que comenté también en el anterior vídeo, que como os dije ahí también comento la dosis recomendada semanal, y es evidentemente muy falsa, ya que no puede ser producida ni por plantas, ni por animales, ni por hongos, porque su origen es completamente bacteriano. Cuando nosotros obtenemos la vitamina B12 consumiendo carne, es porque a ese animal ya se la ha suplementado. Es más, si buscáis un poquito más de información, veréis que uno de los suplementos que tienen obligatorios ante ley es la vitamina B12 y que se da a todo tipo de animales que ahora mismo están en ganadería, como son las vacas, como son los cerdos. Por lo tanto, esa suplementación de B12 se nos recomienda a todo lo que es la población vegana, vegetariana, octovegetariana, porque es cuando justo decides dejar de consumir carne. Por lo tanto, como rompes el intermediario que tenemos entre la suplementación que se le da al ganado, eliminas el ganado, pues efectivamente nosotros tenemos que recibir esa suplementación de forma directa, pero no quiere decir que la esté produciendo la propia carne. Así que bueno, eso es algo que tenéis que tener en cuenta, si alguna vez os dicen que por llevar una alimentación vegana no estáis cumpliendo, no estáis obteniendo todas las vitaminas de forma natural. Y otro mito muy muy famoso es que comiendo comida ecológica, es decir, verduras ecológicas, podemos obtener esa vitamina B12 que como hemos dicho es de origen bacteriano. El problema que tenemos hoy en día es que la composición de los suelos no es como es antiguamente. Y efectivamente es cierto que antes, como su origen es bacteriano, cuando se consumían productos que eran de la tierra, obteníamos esa vitamina B12. El problema que hay hoy en día es que esa composición ha cambiado muchísimo, como ya sabéis, aparte de los riesgos que puede haber por la presencia de parásitos u otras sustancias que ocasionan problemas para la salud. Entonces, lo más recomendable y diríamos lo más sencillo de hacer es llevar una suplementación de B12 que ya sabes cuánta es la cantidad que te estás tomando, a que estés consumiendo verduras que por no limpiarlas diríamos pueden ocasionarte pues un problema mayor y no puedes llegar ni siquiera pues a la cantidad de vitamina B12 necesaria. Así que bueno, espero que se hayan entendido los distintos mitos. Si tenéis alguna duda igualmente me podéis decir aquí abajo, lo puedo explicar un poquito mejor. Y ahora vamos a ir exactamente a las dudas que teníais por Instagram. A ver si es tan grave tener un poco de deficiencia de vitamina B12. Y bueno, decir que realmente los síntomas que podemos ver de una deficiencia de vitamina B12 se producen a lo largo de mucho tiempo. Por lo tanto, a lo mejor no puedes tener síntomas el primer año o incluso a veces hay personas que dos años, ya que tenemos, diríamos, como un pequeño almacén. Pero el problema de esto es que efectivamente cuando sí que vemos síntomas es cuando ya es bastante grave ese tipo de deficiencia y la verdad es que evidentemente en la mayoría de los casos tiene solución pero no creo que sea necesario llegar a ese momento específico en el que ya nos encontremos muy mal. Por eso pues siempre el consejo es que cuando eliminemos la carne pues nos suplementemos con vitamina B12. Otra de las preguntas que me habéis hecho es si es mejor utilizar la B12 oral o la que es parenteral, es decir, la que es por inyección y se tiene que decir que a día de hoy pues no hay ninguna evidencia que ofrezca que es mayor hacerlo de forma inyectable, parenteral. Pero sí que es cierto que cuando hay casos severos en los que hay una deficiencia de vitamina B12 muy alta, entonces sí que se aconseja esta segunda. Además de que evidentemente se tiene que hacer bajo suscripción médica y se hace durante varios meses hasta que un poquito cubrimos el umbral de deficiencia. Pero por supuesto lo ideal es que acudáis a un especialista tanto nutricionista o dietista especializado en alimentación vegana que os pueda asesorar para vuestro caso en concreto porque esto es algo muy genérico, que os hagáis una analítica de forma anual, que os acordéis de aparte de pedir la B12, que pidáis la homocisteína y el ácido metil malónico que si queréis que os explique un poquito más adelante el por qué, decídmelo en comentarios. Y bueno, espero que este vídeo os haya sido útil. Si tenéis alguna duda me lo podéis decir por aquí. Acordaos de suplementaros si seguís algún tipo de alimentación que no incluya la carne. Y bueno, nos vemos la semana que viene.